El Hostel Y Griega Caizanoaica dispone de wifi gratonita y piscina al aire libre, y está ubicado en Capilla del Monte, a 5 kilómetros del Cerro Urtoco. Cuenta con aparcamiento privado gratuito. Algunos alojamientos cuentan con zona de estar. Tienen patio o balcón. Las habitaciones disponen de baño compartido, equipado con bivet, ducha y secador de pelo. El establecimiento dispone de cocina compartida. El aeropuerto Ambrosio LV Chica, Tarabella es el más cercano y se encuentra a 58 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.